Yo no quiero que imagines que las cosas que te digo cambian con el tiempo o se las lleva el viento que este calor será extinguiendo como un sol de invierno o que arderá en el fuego con la rabia de un momento Soon or later, through the years we'll see the danger In the eyes of strangers, don't expect no sudden moves or changes Every single stone we set will stay Como una promesa que no cambia cuando has empeñado tu palabra Y que seguirá tal cual mañana sin que nadie pueda ignorarla And if sometimes I swim against the tide of wisdom I can't take the sight of Don't forget it, keep it foremost in your mind Whatever words I say for now, I stand by forever Don't ever think that the morning could ever change the way I see you And as the shadows grow longer, the only thing we get is stronger No más de preocuparte, te lo digo a la vista de todos Siempre voy a amarte, todo esto será siempre igual Like a promise that's forever spoken A sacred bond that will remain unbroken Through the days and years we see as token Every moment will mean everything to me Y atravesara así contra corriente Los prejuicios de la gente No lo olvides más, que tengas bien presente Que lo que te digo ahora, vale por siempre Stand by forever Stand by forever Forever Una promesa que no cambia Si has empeñado tu palabra Stand by forever Seguirá tal cual mañana Y atravesara así contra corriente Wisdom I can't take the sight of No lo olvides más, que tengas bien presente Que lo que te digo ahora, vale por siempre Stand by forever Stand by forever Forever Vale por siempre Stand by forever Vale por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No sé No sé No sé No sé Gracias.